¡Yacarera! ¡Frim! ¿Qué quieres que te cueste de Santiago del Estero? Esa tierra tan hermosa de puertas y musiquero O a dichoso su noche sobre un gigante dormido Una guitarra de palo que canta por los caminos Pata y de miel los besos de sus mujeres morenas Al revólver trigo y sol, adorando su cadera Tierra que canta igual, es Santiago del Etero Hoy me he llamado Santiago, el pago que yo más quiero Te ha de quedar pa' siempre cuando conozca mi pago Sin tener rienda sujeta, no es por hacerle un ala Tal vez serás un gente que abraza tanta ternura Y te brindan lo que tienes y mequinar de dulzura A todos te pondrán, eso ya cosa sabida Que como un ramo de rosa llevará toda la vida Tierra que canta igual, es Santiago del Etero Hoy me he llamado Santiago, el pago que yo más quiero